Desde el comienzo, el planteo del partido fue bien clarito. Argentina hacía casi todo bien. ¿Por qué casi? Porque a la hora de llegar al área del arquero Diego, el arquero verde-amarelo, nacían los problemas para nuestro seleccionado. En cambio, lo de Brasil era muchas dudas atrás y todo potencia, todo contundencia en la ofensiva. Aquí la chance la tiene Rovira, que termina entregándole la pelota al arquero brasileño. Clarita de fondato a la salida de un córner, pero su remate se va a penitas por encima del travesaño. La pelota llega a los pies del mejor jugador de la cancha. Se llama Leo, juega con la camiseta número 18. La paró, apuntó y la clavó ahí. Impresionante. Nada que hacer para el pobre Germán Lux, que asistía así como a los 23. Uruguay sacaba, Brasil mejor dicho, sacaba la primera ventaja del partido. Chance para Rovira, reacciona bien Diego y evita lo que hubiera sido el empate, que a esa altura nuestra selección merecía. Más allá de que de contra, los brasileños también podían aumentar el resultado. Poco a poco Diego con sus manotazos se fue transformando en una de las figuras del juego. Aquí Germán Lux se juega la vida para anticipar al delantero brasileño y conseguir rechazar la pelota. Así se llegó al cierre del primer tiempo y en el comienzo, el segundo, una grosera distracción de la defensa argentina le permite a Kaká. Con ese segundo cabezazo en el área. Después de que la pelota fuera bajada por su compañero Leandro, establecer el 2 a 0 que para muchos liquidaba la historia. Leo seguía siendo el más clarito. Entre los verde y amarelos, Palomita de Rovira que se va al costado del palo. Esta vez Lux le puede ganar al delantero más peligroso que tenía en la cancha la selección de Carlos Ramos. Grandes bordes de Carlitos Marinelli y a los 20 minutos del segundo tiempo Poncio pone la cabeza y consigue quebrar por fin la resistencia del arquero brasileño. Otra vez el salto del PIB argentino para establecer el 1-2. Quedaban 25 minutos y mucha ilusión. La ilusión que iba a recibir este durísimo cachetazo. Un hermoso cachetazo. Hermoso por la definición de Leo que es de una notable factura. Deja despatarrado al pobre Colochini. Le hace una magia Lux. También deja al arquero sentado sobre el césped del Centenario y define con toda la clase del mundo. Al final un tiro libre de Carlitos Marinelli solo permitió el lucimiento de Diego. El resultado, la chapa del partido estaba puesta. Brasil le ganó a la Argentina 3-1 y de esa manera la definición de este torneo ira 0 4 20 Gracias.